Música Yo quisiera hacer el sol para entrar por tu estrada Para darte el regrecito el ronero de la mañana Música Yo quisiera hacer un mal de unas caricias soñadoras Para darte el regrecito cada instante un mal de ahora Buena, buena pajarito, tú que vas de rama en rama Canta y dile a mi querer que la voy a ver mañana Música Desde que te conociste quisemos que a mi vida Música Y mi corazón me dice que tú eres la consentida Música Ya con esta me respiro, me respiro con pasión Música Y no se te olvide de grande llego en tu corazón Música 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 Música